no será el último no te preocupes el mal legendario está ahí está lo mismo si damos un segundo espera te vamos a hacer una foto cierto un chaval míralo pues esa interrogación lleva un rato él ha visto yo antes a mí no me aparece ninguna interrogación a mí sí una interrogación blanca y bueno blanca amarilla lleva un rato ahí pero me quería que era lo de historia alguien en apuros o algo así no 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 la próxima vez que veas algo así porque no me salen las esas cosas vale voy a hacer la foto porque si yo voy a intentar hacerse la desde el árbol padre mía qué bicho tú no puedo subir al árbol voy a hacer a ver si lo consigo te va a te va a reventar voy a pillar el rifle porque te va porque te va a hacer un cuadro pero vamos a ver cuánto más tienes que acercarte tienes preparado tienes preparado el rifle para dormirlo aquí estoy ya preparado listo listo ya para ella está dormido no 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 sí 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 claro lo que tú digas que está dormido no 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 que se dormirá ahora ahora sí 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 pero que iba a meter una carrera que no vea pues totalmente negro qué guapo tío madre mía tú qué bicho pero bicho eh joder chaval se rumorea que este caimán habita en el río holanda es famoso por solo lustrosa piel negra un cotizado trofeo para cualquier cazador furtivo yo que vienen dos tíos os lo que guapo lo que viene aquí tío que interés y ello 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 yo y yo pero que pero qué pasa tío No, no, es parte del evento, es parte del evento, tío Están locos perdidos, eh Qué guapo, tío Los he dormido, los he dormido a los Daki Ahí queda uno, se durmió Qué guapo, tío Qué guapo, tío ¿Lo has visto, IGN? No dice nada No, pero está haciéndose la comida, pero lo está viendo seguro Qué guapo, tío Me cago en la pu... Bueno, ya voy a... Hasta arriba voy ya, de codrilo, eh Qué guapo, tío Pero, ¿por qué no me salía el interrogante, tío? Qué guapo Gracias.